El zaguán del templo manaba agua hacia Levante. El hombre que llevaba el cordel en la mano salió en dirección al oriente. Midió 500 metros y me hizo atravesar la corriente con el agua hasta los tobillos. Midió otros 500 y me hizo atravesar el caudal con el agua hasta la rodilla. Midió 500 más y lo atravesé con el agua hasta las caderas. Y midió otros 500. Era un río que no pude atravesar. Me dijo entonces, ¿has visto, hijo del hombre? Y me condujo y me hizo volver a la ribera del río. Al regresar, vi que había a orillas una gran arboleda en sus dos márgenes. Y me dijo, estas aguas brotan en la región oriental, bajan hasta la estepa y desembocan en el mar de las aguas salobres. Y cuando llegan allí, las aguas quedarán saneadas. Y todo ser viviente que se agita en el agua, allá donde llegue el río, vivirá y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas, quedará saneado el mar y habrá vida dondequiera que llegue la corriente. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerá toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva cada luna, porque los riegan aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. En la lengua hebrea, expresiones como predicar, anunciar y en un sentido más amplio, misionar, proceden de la palabra gota. Anunciar significaría literalmente formar gotas. Poco a poco, gota a gota, a través del anuncio y de la misión de tantas personas que se han dedicado en cuerpo y alma a hacer del Evangelio su razón de vivir, se han ido formando caudalosos ríos que han llevado la gracia y las bendiciones de Dios hasta los confines de la tierra. Porque así como el agua se extiende de un extremo a otro del planeta, así también lo hace la palabra de Dios. Y al igual que el agua mata la sed, así la palabra de Dios da vida a nuestra alma. De la misma forma que las gotas del agua caen y forman pequeños riachuelos que al juntarse forman grandes ríos, así actúa también la palabra de Dios, verdadero surtidor de agua viva. ¿Cómo nos recordar a la samaritana que, animada por el Señor, comenzó a sacar agua vivificante de las profundidades de su corazón? Estamos celebrando el centenario de la restauración de nuestra provincia Santo Tomás de Villanueva de los Agustinos Recoletos. Y su historia se ha ido construyendo así, gota a gota, gotas de sudor y de lágrimas, pero también de esfuerzo, de sacrificio, de entrega, de generosidad. Y hasta gotas de sangre, porque no olvidemos que en nuestra provincia no han faltado los religiosos que derramaron su sangre por testimoniar a Jesucristo. Los comienzos de la provincia se fraguaron lenta y ocultamente en el corazón de Dios, que es Señor y dueño de la historia. Fue en 1621 cuando se pusieron los primeros cimientos a un venturoso suceso que va a ser también Historia de la Salvación. Ocurrió en el momento que la Santa Sede autorizó la creación de una congregación autónoma formada por los conventos recoletos de España y Filipinas, y les dio la facultad de organizarse en provincias. Las provincias creadas fueron las de Castilla, Aragón, Andalucía y Filipinas. Así pues, la provincia de Santo Tomás, a partir de esa fecha, quedó integrada por siete conventos, cuatro de ellos en Andalucía y los tres restantes en La Mancha. Así fue discurriendo nuestra historia durante 214 años. En 1830, durante el reinado de Fernando VII, se expulsó a nuestros frailes de los conventos, expropiando sus propiedades y vendiéndolas en distintas subastas. Cinco años después, la provincia dejó de existir. Todo hacía suponer que la congregación había recibido con la desamortización de los conventos y con la exclaustración de sus religiosos un golpe mortal. En 1899, se reanudó la vida religiosa agustiniana y los trabajos pastorales. Con la salida de numerosos frailes de Filipinas y su distribución por España, Panamá, Venezuela, Trinidad y Brasil, la provincia de San Nicolás de Tolentino adquirió tales dimensiones que aconsejaba una división que facilitase su organización y funcionamiento. Por este motivo, en 1907, se produjo un primer intento de restauración de una de las antiguas provincias, la provincia de Nuestra Señora del Pilar de Aragón. Pero al estar ubicado el núcleo principal de sus casas en Andalucía, el gobierno de la orden entendió que la provincia restaurada debía ser la antigua provincia Santo Tomás de Villanueva de Andalucía. Por este motivo, el 10 de junio de 1909, promulgó el siguiente decreto. La actual provincia hispanoamericana de Nuestra Señora del Pilar, desde esta fecha en adelante, se denominará provincia de Santo Tomás de Villanueva en Andalucía y será como una continuación de la antigua del mismo nombre, con todos los derechos y obligaciones de la misma de la hasta ahora llamada provincia hispanoamericana de Nuestra Señora del Pilar. El venerable prior provincial, los priores definidores, priores y todos los otros que están en posesión de oficios y cargos quedan y siguen en los mismos que actualmente desempeñan, con toda la autoridad, derechos y preeminencias que tienen hasta el presente. Muchos son los hermanos que desde ese 10 de junio de 1909 nos han precedido, han formado parte de esta provincia, la han amado y la han hecho grande con sus vidas, su entrega, su generosidad, su celo pastoral y su ciencia, pero sobre todo con su trabajo humilde y sencillo, su amor a Dios y su vida de santidad. Cientos de hermanos que tienen sus nombres escritos en las crónicas de nuestra familia religiosa y en el libro de la vida. Todo lo que hoy somos y tenemos se lo debemos a estos religiosos, hombres de profunda fe, que amaron esta familia y dieron lo mejor de su vida por ella. Misioneros intrépidos y llenos de coraje que enfrentaron peligros, dificultades y enfermedades. Se aventuraron por selvas y ríos para llevar la buena nueva a los más pobres de nuestras misiones de Labria y Marajó en Brasil. Algunos sellaron su compromiso con el Evangelio dando la propia vida. Zacarías Fernández, Jesús Pardo, Román Echavarri y Chencho. Religiosos que creyeron y apostaron por la educación del hombre. Excelentes profesores que pusieron su conocimiento y sabiduría al servicio de los hermanos, porque entendieron que también se puede evangelizar desde una clase enseñando filosofía, matemáticas o latín. ¿Y qué decir de los grandes predicadores de la provincia, que con sus palabras conquistaron a miles de almas para Dios? Religiosos incansables que, desde nuestras iglesias o en sus viajes apostólicos, visitando aldeas, pueblos y ciudades, anunciaron la salvación que Dios nos ofrece en Cristo a través de sus predicaciones, en incontables novenarios, charlas cuaresmales, festividades, sermones... Cuántas vidas cambiadas desde los púlpitos, donde nuestros frailes anunciaban a un Dios de misericordia infinita que no pone límites a su amor por nosotros. Otros muchos han elevado las almas de los fieles a Dios con sus composiciones musicales o su buen hacer como directores de coros y de grupos de canto. Algunos fueron pioneros en el trabajo social en la provincia y en su preocupación por atender a los más desfavorecidos de la sociedad, fundaron los talleres de Santa Rita. La provincia está también orgullosa de la pluma de numerosos religiosos, escritores y poetas que exaltaron las excelencias de Dios y que contribuyeron con sus escritos a catequizar a muchos fieles y a reflexionar sobre todo aquello que afecta al hombre. No han faltado en estos 100 años religiosos cuya estela de santidad llega hasta nuestros días. Ignacio Martínez, Santo Ramírez, Mártires de Motril, Genaro Fernández, Nicomedes Mateo... Hombres que buscaron en cada instante configurarse con Cristo, entregándose sin reservas y no poniendo límites a su generosidad. Y no podemos olvidarnos de aquellos religiosos que han llevado una vida oculta con Cristo en Dios. Aquellos religiosos que atendieron humildemente, con sencillez y alegría, la portería de un convento o dejaron sus fuerzas y juventud en el cultivo de una huerta o en el trabajo oculto y cotidiano de una cocina o de una imprenta. Muchos fueron también los que se santificaron atendiendo el confesionario de una iglesia, derramando a raudales la misericordia de Dios sin ser notados. ¿Y qué decir de los formadores de la provincia, que tantas horas y desvelos han dedicado a configurar a Cristo en el corazón de nuestros jóvenes? Cada uno de estos religiosos, con sus capacidades, dones y cualidades, con su trabajo, generosidad y santidad de vida, han contribuido a modo de gota de agua a hacer que el río de la provincia sea cada vez más caudaloso y que sus aguas rieguen las almas de quienes sufren de diferentes sequías. Aunque llegue un día que todos los cauces y acequias se queden viejos, agrietados e inservibles para conducir el agua, no por ello el agua se acaba. Algo así le sucede actualmente a nuestra provincia de Santo Tomás de Villanueva. Se está haciendo mayor, agrietando, pero no se acaba la fuerza y la frescura del agua que conduce. Habrá que buscar nuevos cauces y acequias, nuevos modos de conducir el agua vivificante de Dios a los barbechos y sequedades de la humanidad. Nuevas argamasas para reparar las grietas que el tiempo y la mediocridad van abriendo en medio de nuestras vidas y comunidades. Pero sigue habiendo agua fresca y transparente en la vida de la provincia. Necesitamos odres y canales nuevos que la repartan con generosidad y ternura. Gota a gota, nuestra provincia se ha transformado en un formidable río, cuyo caudal de agua viva queremos seguir acercando a las gentes que cada día entran en contacto con una de nuestras 32 comunidades repartidas por España, Brasil, Argentina y Venezuela. En todas ellas, nuestros religiosos trabajan en parroquias, colegios, misiones o seminarios. Sus tareas son parecidas porque el objetivo es el mismo, anunciar a Jesús e instaurar su reino. Para conseguirlo, proclamamos la buena noticia con el testimonio de nuestra vida y la predicación del Evangelio, con la celebración de los sacramentos y la catequesis, con la visita a los enfermos y desamparados, con nuestra oración y cursos de formación cristiana, principalmente en nuestras parroquias, iglesias de culto y misiones. Enseñamos en numerosos colegios que acogen a niños y jóvenes, sin olvidarnos que en la Escuela del Señor todos somos con discípulos. Ayudamos a los más pobres y desfavorecidos de la sociedad a través de nuestras organizaciones de caridad y de nuestras obras sociales. Publicamos revistas y publicaciones. Nos apremia el amor de Cristo y hay que darlo a conocer por todas las formas y medios que tenemos a nuestro alcance. Trabajamos en la formación de los nuevos apóstoles del siglo XXI. Hacen falta pescadores de hombres que continúen lanzando las redes y ayuden a las personas a avanzar para aguas más profundas. En España tenemos 11 comunidades. En Andalucía estamos presentes en varias provincias. La Iglesia del Corpus Christi en Granada, la Iglesia de la Victoria y el Colegio de San Agustín en Motril, el Seminario y Casa de Espiritualidad Nuestra Señora de Huel Consejo en Monachil y la Imprenta Santa Rita. A lo anteriormente dicho hay que añadir la parroquia y el Colegio Santo Tomás de Villanueva, todas ellas en Granada Capital y Provincia. En Madrid, además de la Curia Provincial, atendemos la Parroquia Santa Mónica y en Barajas la Parroquia de Loreto. En Guadalajara funciona el Seminario y Colegio Agustiniano y el Colegio Sagrado Corazón. En Burgos, la provincia tiene el Seminario San Agustín y en Alaurira el Grande y Villafranco, Málaga, atendemos sus respectivas parroquias. Además, y aunque sin presencia religiosa, tenemos dos centros de pastoral juvenil en Donosti y Sevilla. En Brasil, tres de nuestras diez comunidades están en la misión de Marajó, en el estado de Pará, en la desembocadura del Amazonas. Breves por Ter y Salvaterra. En la capital del estado, en Belén, administramos la Parroquia de San José, el Centro Social San Agustín y el Seminario Santo Tomás de Villanueva. En la selva de Piedra de San Pablo atendemos pastoralmente las parroquias de Nuestra Señora de la Salud, Santo Ivo y San Juan Bautista, la parroquia rural de Paraguacú Paulista. En Río de Janeiro tenemos dos parroquias, Santa Mónica y San Agustín, y dos colegios, Leblón y Nuevo Leblón, además de la obra social de la Policlínica y de la guardería e iglesia de la favela del Vidigal. La última fundación en Brasil fue en el estado de Paraná, en la ciudad de Miringá, conocida como la ciudad canción, donde se forman nuestros aspirantes a la vida religiosa en la etapa de filosofía en el Seminario San Agustín. En Argentina la provincia cuenta con siete comunidades, la Parroquia de la Consolación en Buenos Aires Capital y en el Gran Buenos Aires, en la diócesis de San Martín, atendemos las parroquias de la Asunción y San Andrés, Nuestra Señora de Luján y San José, y los colegios Agustiniano y San José, además del Seminario San Ezequiel Moreno, donde se preparan para el sacerdocio a nuestros aspirantes argentinos. En el interior del país, atendemos la Parroquia de San José en Santa Fe, la Escuela Infantil Niño Jesús y el recién inaugurado secundario de San Ezequiel Moreno. En Rosario, administramos la Parroquia de Luján y el colegio del mismo nombre. En Mar de la Plata, la Parroquia de Fátima y el colegio San Agustín. En Venezuela, la provincia tiene cuatro comunidades. El Santuario de San Juras Tadeo, el colegio del mismo nombre, en la Puerta de Caracas, con una admirable obra social y también el seminario. La Parroquia de San Carlos Borromeo y la Escuela Infantil, preescolar San Carlos, en Caricuao. En la Tierra del Sol Amado, Maracaibo, atendemos la Parroquia de la Trinidad, con sus tres capillas y las parroquias de Nuestra Señora de Coromoto, en Tamare y de Lourdes, en Tia Juana. Nuestra provincia Santo Tomás de Villanueva no quiere que el agua que gota a gota ha recibido durante estos 100 años y que ha formado un caudaloso río se quede parada porque corre el peligro de pudrirse y morir. Queremos ser fieles a nuestros orígenes, ser generosos, continuar compartiendo, dando, entregándonos sin reservas. El agua de este río de Dios no puede parar, debe seguir su curso. Más que nunca queremos continuar llevando vida, regando la tierra reseca y sedienta de tantos corazones que esperan el alivio, el bálsamo y consuelo de nuestra agua. Así como los ríos desembocan en el mar y muchas veces se quedan secos al verter su caudal, así queremos que transcurra nuestra vida, darnos a los demás sin reservas. El que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro en un manantial que brotará hasta la vida eterna. Esperamos que todos los religiosos, así como los seglares que se consideren parte de esta familia, continuemos engrandeciendo la historia de la provincia Santo Tomás de Villanueva, contribuyendo con nuestra particular y peculiar gota, por pequeña que sea, impedirá que nuestro río se seque. Su fuerza vivificante continuará llegando al corazón de muchas almas.